Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en un nuevo capítulo de la serie Caribe, esta gran serie con nuestra nación nómada favorita. Y si recordáis lo que ocurrió en el último episodio, conquistamos y amasallamos Quito, así como estamos colonizando Colombia. Nuestro principal objetivo ahora mismo es colonizar, colonizar y colonizar para recuperar todo lo que hemos perdido por ser una nación nómada, que tecnológicamente está atrasada. De forma que si paran de levantarse indígenas, que no lo sé, que igual si paran, tiene mucha pinta. Anda, mira, mira que favor nos han hecho los noruegos, por fin han encontrado una utilidad en su vida, en vez de estar aquí años y años en Mérida, nuestra provincia. Bueno, como me acabo de dar cuenta, Inglaterra está en guerra con Escocia. Básicamente es guerra entre Inglaterra y Escocia. Escocia está aliada con Francia. Inglaterra. Inglaterra. No tengo ni idea de qué es. Ahora mismo. Está... Ah, no tiene alianza. Vale, no. Simplemente guerra entre... Bueno, pues la guerra entre Escocia y Gran Bretaña. Bueno, Inglaterra. Y Francia es la aliada de Escocia. Estirado es riguroso, genial. Vamos a mejorar... Opinión. Continuamos con... Con la serie. Concretamente con el capítulo. Y estamos... Esperando otra oportunidad para... Ay, madre mía, el levantamiento de indígenas. No soy tan... Tan imperialista. Bueno, un poco sí, pero... No sé. Yo soy también americano. Bueno, estamos esperando la oportunidad para atacar a Chachapoya y Tierra Inca. Que están aliados. Bueno. ¿Cuántas tropas tiene Tierra Inca? Tierra Inca tiene... 22.000. Tenemos otros más. En verdad podemos... Podemos... Chachapoya 7.000. Estamos empatados en tropas. ¿Cuánta fuerza límite tienen ellos? 24.000. Chachapoya 6.000. Mira, esto está poniendo más. Nada. Simplemente es cuestión de esperar. Y podemos acabar con incluso los dos. Bueno, nuestra principal opción ahora es... Un gobierno de reforma. Para posteriormente occidentalizarnos. Vale, genial. Me parece que ya no están en guerra. Vale, pues sí. Ostras. Bastante, bastante. Las indígenas que se rebelan. Suecia y Escocia. Ya no están contra Francia. Escocia está en guerra contra Moscovia, Nuremberg, Inglaterra. Y Teodoro. 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 ¿Por qué Teodoro? A ver si imagináis que es como en la serie de... De tracks que se ha hecho enorme. Sería bastante gracioso, la verdad. Inglaterra. Así no van a crecer mucho, ¿eh? Aquí hay los tres acabas de poner. Ya decía yo, digo... Son... Vale, reformistas. Digo, no es posible. si es tan... vale, genial digo, no es posible vamos a esperar si no es posible si antes cuando hemos explorado esto no había ninguna nación lo cual es raro porque vamos a llegar a 1600 pero bueno, oye no está tan mal vamos a incorporar Quito a nuestro país convertir Magdalena en una ciudad ya hombre, eso lo vamos a convertir perdón bueno, pues nos ha declarado la guerra a Quito no sea Quito tierra híngar no sé por qué tenemos mucho más tropas que yo así que lo que voy a hacer es básicamente colonias a la mitad impuestos de guerra corrupción nos aumenta por unidad religiosa bueno esto se va pero antes este no prefiero que se vaya este y vamos por uno militar vale genial contra el primitivo nos vamos a atacar a nosotros mismos aquí voy a matar a los nativos ahora guap nos ayuda también a esto hacer coser y cantar ahora me había fijado yo en los misioneros mira que chulos jaja soy súper soy súper están súper chulos la prueba bueno y vamos a ir juntando tropas pues aquí a Quito aquí estará es que no vamos a tener no podemos tener Dorf ¿verdad? no bueno se va a resentir un poco pero no pasa nada es totalmente necesario vamos a quedarnos con canari y chachamoya por cierto no he visto los recursos que tenemos pescado pescado telas podría ser peor vamos a Quito y vamos a crear más aquí 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 y aquí genial vamos a observar una cosa que estaba mirando o sea estos y estos son iguales solo que por curiosidad voy a poner este por curiosidad nada más oh la acabo de cagar bueno aún así ganaremos los tres son nativos gran no no pues veniros aquí amigos que tenemos mucho trabajo y aquí en Mérida vamos a bajar la velocidad vamos a bajar la velocidad de el juego para no alterarnos demasiado no está creciendo muy poco debería crecer algo más tampoco demasiado pero pero algo así no no si tenéis tropas que dan dan vergüenza ahora comeros comeros me lo vamos a destrozar literalmente perdón no bueno vamos por aquí tampoco hay mucho problema y esto es aquí ah claro chachapoye no nos ha declarado solo contra tierra inca vale y arowak nos ayuda porque somos aliados o por la federación efectivamente efectivamente vale vamos a subir esta ya que tenemos vamos a ir subiendo mucho la poder diplomático no vamos a tener problema claro pero tenemos casus belli contra uff esto va muy rápido aquí ostras uff uff esto está complicando que bien 17 claro que son todas sus tropas y se las paramos aquí y bueno y este es el fin de tierra inca pues cuánto estamos ganando sin vale así podemos pagar las colonias enteras si queremos pero bueno estos vamos a dejarlo así y estos los traemos aquí aquí por ejemplo ojalá tenemos que hacer las vale vamos a ganar no esperaba menos y estos se quedan aquí estos se quedan estos se van ahí y los 6 con 6 todos juntamos y esto lo mandamos aquí de forma que tengamos dos ejércitos lleno prácticamente de de tropas para que podamos ir avanzando como este territorio va de dos en dos va de dos en dos si vamos yendo a la vez a la vez a la vez a la vez a los dos si nos ataca uno al atacamos nosotros le matamos las tropas es lo mejor en espacios cerrados como estos bueno nuestra manpower la verdad que la demon la está pasando un pelín mal pero no hay problema mira nos recuperamos mucho más rápido por el consejero militar que tenemos y esto va genial vale avanzamos aquí además viene arawak nuestra ayuda y aquí nos ayuda bastante arawak con todas las tropas que tenía en un montón nos llevan 12 o 13 nos ayuda bastante vale vamos aquí y nosotros aquí ostras eso es enorme tierra incas enorme claro que en su provincia va adelante tampoco que pediremos esta 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 y esta probablemente o podemos pedir más incluso así que no pedimos esto esto así es mucho territorio pero básicamente le vamos a pedir esto y que rompa su su tratado con mucha polla así bueno igual estos no 6 oro bueno pues vamos a llegar aquí esto tiene oro no cacao más cacao uno y estos cereales vale vamos aquí vamos aquí porque nos van a ganar las 5 mandantes sin nada no sé y castilla y castilla está aquí también vamos 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 no nos van a matar nos van a matar no ponemos claro por la fortaleza hostil bueno nos quedaremos aquí que remedio bueno y aquí oye mira a ver si os vais si os vais aquí a ver si os vais por aquí no vaya a ser y os persigan y os persigan y os sigues a florida joder bueno no hay problema porque de aquí no pasarán traje conquistar esta fortaleza para poder pasar 33-35 vale no hay problema entonces esto tiene que recuperarse no hay estos también bueno cuando quiera ya que caiga esta el capitán no cuesta muchísimo la tierra del Perú no sé por qué cuesta tanto pero bueno madre mía madre mía a que baje ya yo creo que ya es hora otra vez 42% pero 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 que leche eso ocurre y este donde va Pils Cubam y de aquí esto van a chachapollas va van a llegar ellos antes espérate no 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 si esto va a estar se me ha ocurrido claro no se me había ocurrido antes tenemos oro pues vamos vamos a por el oro no se si esto no lo conquistáis pero vamos ni 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 loco no loco o igual no lo sé 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 pero porque perdemos pero porque perdemos tanto pero porque perdemos tanto si no hay ningún incomandante o lo madre mía pues si que va a dar miedo cruce de río no porque no porque no porque no podrías pasar por ahí bueno viendo la fuqueada que nos acaban de pegar y todas las colonias abiertas y todo vamos a firmar paz bien no porque no va a tener curso si le pidiésemos a ver si puedo cerrar la porque nosotros tenemos cero de soldadesca espérate ellos que quieren pito me da igual esmeraldas y guayaquil me da bien que no bueno esto se va a poner feo esto se va a poner feo porque no me di cuenta del cruce de río y fue un fail importante y nuestra soldadesca está bastante rip así que me da a mi que que vamos a tener que pedir paz ya porque si no esto va a ser feo bueno una vez se gana otra se pierde otra la cagas como es el caso lo importante es que hay veces que hay que dar un paso hacia atrás y luego volver y dar dos hacia adelante no nos queda otra no nos queda otra pero la verdad la verdad es que no pasa nada porque esta no la van a pagar tenerlo muy claro que esta no la van a pagar no es que no la vayan a pagar simplemente simplemente es que vamos a volver y vamos a conquistar todo esto todo absolutamente ¿veis todo? bueno todo sí todo sí no se no pasa nada lo tanto es que ahora esto no es nuestra nuestra prioridad ahora mismo no lo es esta no la podemos devolver dentro de muy poco sí un par de años o así algo mal así que lo que vamos a hacer básicamente es vale vale esto se ha quedado un poquito bugueado y van a estar creándose mercenarios espero que no Portugal Brasil Castilla más Portugal y bueno la verdad es que no tenemos otra mejor opción por cierto ya vamos a coger el siguiente grupo de irema vamos súper rápido y me parece que lo vamos a ir dejando por aquí pero siento por ahora guap nos han reventado es que nos atañaron justo 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 cuando menos me lo esperaba porque le gasto bastante dinero en Quito en ganarle a Quito y justo llegaron los muy sucios y nos atacaron más sucios lo hicieron bien cuando debían atacar atacaron y bueno este es el final del capítulo pero esto no va a quedar aquí por supuesto que no y esto no va a quedar así porque es todo esto lo veis esto no antes era no era campo no esto va a ser nuestro y bueno bueno más aparte muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla escuchándome aquí acaba un capítulo con bastante bastante acción bastantes fracasos éxitos y fracasos como uno de los discos de de uno de mis por la música favorito por no decir prácticamente el más favorito este futuro bueno y perdón por el off topic y básicamente muchas gracias por por ver la serie porque parece que eso está gustando es algo muy innovador y es muy original hacer una serie con una tribu nómada y muchas gracias a todos por seguirme y por ver desde el otro canal y un placer estar de nuevo con vosotros nos vemos en el siguiente capítulo hasta pronto